Buenas noches, bienvenidos a la webinar, la música, una experiencia vital para la formación de niños y jóvenes. El día de hoy nos acompañan los profesores Sandra Parra, Antonio Carbonell y JVL Parra. Si necesitan autoivar el audio, pueden dar clic en el icono inferior. El botón está en la parte central de la pantalla. Hola, buenas noches. Para nosotros es nuestra primera invitación a hacer una webinar. Estamos muy contentos de esta noche presentarles qué hacemos en el PIJ de la Universidad de Los Ángeles. Mi nombre es Sandra Parra Cobaleda y tengo el gusto de dirigir la primera infancia, el ciclo de iniciación musical. Buenas noches para todos. Mi nombre es JVL Parra, soy coordinadora académica del Departamento de Música de acá en la Universidad de Los Ángeles y también soy profe y hago toda la parte de coordinación de las materias teóricas del programa infantil en la parte infantil y juvenil. Bueno, pues en el medio de estas dos damas estoy yo, Antonio Carbonell, soy el director del programa infantil y juvenil de la Universidad de Los Ángeles. También soy profesor de piano en el programa, en el pregrado, en la maestría. Estoy un poquito en todas partes. Y hoy es muy importante que podamos conversar porque en la medida que sea visible qué trabajo es el que hacemos nosotros en el programa, cuáles son nuestros macro objetivos y qué bien podemos traer, pues yo creo que es muy importante esta conversación a tener con ustedes. Entonces, bueno, la pregunta, ¿cierto? No, vamos a la presentación. Ah, la presentación. A ver que esto conciende. Muy bien. A ver, empezamos por... Bien, niños felices. Vamos a contarles un poquito qué es el ciclo de iniciación musical. Y aquí voy a decir que el departamento de música se tomó muy en serio la tarea de diseñar un programa que respondiera a la altura que merecen los niños y las niñas. Entonces tuvimos unos grandes debates y contrastes de ideas para diseñar un programa que respondiera a las necesidades de nuestros niños en nuestro contexto. Si bien tenemos invitados y expertos en temas, la idea era proponer un programa que respondiera a las vivencias de los niños. Entonces, ya nuestro contexto colombiano, a nuestra idiosincrasia, cómo se concentran nuestros niños, cuál es el impacto de la tecnología, todas estas cosas que nos preguntamos los papás día a día en la crianza de nuestros niños. En ese sentido, debo decirles a los padres que nos acompañan esta noche, que el ciclo de formación musical tiene una estructura, por supuesto, dividida por edades, de acuerdo al desarrollo de los niños. Y es una estructura, por supuesto, con ejes y objetivos y competencias muy claras, pero tiene una flexibilidad. También nos gusta entender al niño en esa unicidad y así mismo hacer un acompañamiento a lo que él necesita. Entonces, hay una gran flexibilidad frente a las competencias que tiene que tener el niño y cómo se promueve de un curso al otro. Y al final del semestre, por ejemplo, les ofrecemos un informe en el que les decimos cómo recibimos al niño y luego del estímulo cómo lo vimos. Qué le llamó la atención, qué fue lo que más les gustó, qué tan colaborativo se puso en las actividades, tan creativo. Entonces, eso es como un marco de qué significa el ciclo de iniciación musical para el programa infantil y juvenil del Departamento de Música de la Universidad de Los Ángeles. Tenemos cuatro objetivos principales. Estamos comprometidos con niños felices, absolutamente. Queremos promover que desde los bebés, porque tenemos niños desde los dos años, gocen espontáneamente de la música, de los juegos, de las lecturas, de todas las cosas que les proponemos de acuerdo a la planeación de las clases y de acuerdo también a los macros proyectos, como decía el maestro Carbonell, de manera que descubran su cuerpo, sus límites, sobre todo iba en la clase con su propio ritmo. Somos tan felices de observar cómo hay niños más observadores, niños más participativos, niños que no salen del regazo sus papás, niños que rápido quieren su autonomía y su libertad de movimiento. Entonces, fundamentalmente, todas las clases están diseñadas para que los niños sean felices. Nuestro segundo gran objetivo, y debo decirlo también que es parte de la filosofía con la que está escrito este ciclo de iniciación musical, la familia está en el centro. Yo quiero hacer como una mención que me parece muy bonita y es, también es un mandato de nuestro rector, en su discurso de bienvenida a la universidad, cómo proveemos un sentido de comunidad o de país desde la Universidad de Los Ángeles, cómo mitigamos las diferencias, ¿verdad? Los privilegios. De manera que lo más lindo de poner a la familia en el centro es que les damos a las familias herramientas para que acompañen con arte la crianza de sus niños. Unos papás comprometidos, unos papás que, por ejemplo, cuando inician el estudio de instrumentos, saben acompañar esas prácticas desde el lenguaje mismo. Un papá que dice que tienes que practicar, ya hay una carga implícita en que es un deber y que es algo que hay que hacer para darle también gusto a los adultos. Qué bonito es cuando acompañamos esos procesos en que el niño va engranando, con hacer de la música un paisaje en su entorno. Y luego los papás aprenden esas herramientas, cómo educar a su niño con todas las posibilidades de la formación artística. Tenemos otro de nuestros objetivos fundamentales, al fomentar el gusto por los instrumentos, por los ensambles, por tocar juntos. Vemos como un niño le brillan más los ojos cuando le mostramos un instrumento de cuerda flotada o un instrumento de viento, un instrumento de percusión. Y eso es bonito, ayudarlos en ese tránsito de tomar su decisión. Por supuesto, esta decisión puede cambiar. Aún así, les proponemos a los papás que se den un año y al niño también para que conozca un poco la naturaleza del instrumento. Pero sin duda, desde el CIM, estamos observando niño a niño cuál es su respuesta frente a los estímulos y nos damos cuenta cuál podría ser una inclinación a su instrumento y procuramos encontrar el mejor maestro que podamos para que entienda también que luego no es el instrumento por el instrumento, sino cómo ese instrumento le ayuda a desarrollar todos sus talentos. Nuestro último objetivo también tiene que ver con lo que decía ahora de nuestros rectores, como en la pregunta de qué necesitan nuestros niños hoy en nuestro contexto. La música hace parte de ese desarrollo fundamental como seres sociales. Qué bonito es cuando con la música aprendemos a esperar el turno, a escuchar al otro, a apreciar el otro. Entonces, esas competencias realmente son las que nos interesan y en las que estamos seguros que construimos seres humanos más integrales, con una capacidad de ponerse en el lugar del otro y de disfrutar el trabajo colectivo. Entonces, hay muchas cosas maravillosas que se aprenden de la mano de la música, de la mano de profesores también dispuestos a ese diálogo, a ese compartir y por supuesto que es un bonito cierre del ciclo de necesidad musical que preparan los niños desde los 2 hasta los 6 años y les entregamos a estos niños con todo este universo creativo para que inicien el camino que luego sigue con el PJ. Nuestra malla curricular. Nosotros dividimos los niños en tres M's. M significa educación musical inicial. Tenemos un M1 donde los niños solo ven una materia. Nuestra materia de estimulación artística. Todo está integrado. El cuerpo, la creatividad, la voz, la canción infantil como eje transversal del repertorio que montamos. Esta materia es una única materia para los niños. Cuando los niños ya tienen entre 3 y 4 años pasan a M2 y 6 añitos los niños de M3. La estructura de M2 y M3 es la misma. Hemos dividido luego ya que los niños cursan dos materias. La primera se llama taller musical y en esta materia claramente sigue el desarrollo de la voz, cantamos, improvisamos, creamos, aprendemos de todos los instrumentos, hay ensamble por supuesto. Y aparece una segunda materia que es muy interesante que obviamente es inherente a la naturaleza de los niños que es el movimiento. Se llama juego corporal. En esta materia, me encanta esta materia porque es la de salir despelucados. Es la materia donde tenemos un tapete divino inmenso donde hay una exploración con todo el cuerpo, que pone invitación a vencer también todos los miedos que implica el desarrollo social. Es una materia por supuesto llena de ritmo y de música. Y pues a mí me sorprende porque siempre los profesores de juego corporal están y con todos los niños pegados. Es una materia donde las invitamos un poquito a desinhibirse y a disfrutar de la música también. Y ya para terminar nuestra malla curricular, como les decía, acompañamos el desarrollo musical cuando los niños escogen su instrumento. Entonces también tenemos una lectiva en instrumentos. Buscamos, como les decía, profesores que claramente han trabajado en primera infancia, porque no es lo mismo enseñar un instrumento para un niño con una concentración y unas habilidades de ocho años, a un niño de tres o a un niño de cuatro, de manera que contamos con profesores para esto. Y tenemos hoy en día un pianista y un chelista felices, yo creo, la verdad, luego en las presentaciones. Y eso es todo nuestro universo. Somos cinco profesores, todos con muchas ganas de dar lo mejor de nosotros mismos, de hablar, de contrastar las ideas, de aportar y de hacer el seguimiento personalizado a cada niño. Eso es lo que tenemos para ofrecerles a todos los padres que tengan niños entre los dos y los seis años para que consideren esta opción como una de sus opciones de formación artística en sus familias. Gracias. Bueno, pues, yo estoy encargado más directamente del programa infantil y juvenil de formación musical. Nosotros somos gente, al decir nosotros, digo todo el cuerpo profesoral, somos gente muy convencida de qué importante es la música en el desarrollo del ser humano. Y no solamente importante porque la protecosa, sino importante por en qué sentido y cuánto y en qué medida nos puede hacer mejores. Entonces, pues, nuestro gran objetivo del programa infantil y juvenil no es crear grandes conceptistas ni grandes súper profesionales de determinada línea, pueden surgir de ahí. De hecho, actualmente el pregrado se ha nutrido de muy buenos estudiantes provenientes del programa infantil. Pero nuestro gran objetivo es que la música sea sentida por todos. Y nuestro gran objetivo también es, no es meter música en el niño, sino meter al niño en la música, conducirlo en este viaje maravilloso que es el mundo de los sonidos. Nosotros tenemos, ya puedes darle el nombre. Tenemos niños de siete años hasta los dieciocho. No funciona eso. De manera que hay como dos compartimientos, uno para niños y otro para los jovencitos. Esos niños, nada, ¿no? Queremos ver la siguiente diapositiva. No se acaso. Bueno. Esos niños tienen una estructura de enseñanza de ocho semestres. Ahora dirá lo que dice que es muy bueno. Y los jovencitos de cinco. Asumiendo que sus relobes y coordinaciones son más desarrollados. De la misma forma, podemos citar grandes pensadores, investigadores del tema. Por ejemplo, Rodríguez Quiles. La música permite que los niños experimenten por sí mismos su propia capacidad de expresión a partir de todo el componente emocional asociado a la melodía, al ritmo y al timbre. Esto es sumamente importante porque es que el ser humano no sabe hasta dónde van sus potencialidades. Pero potencialidades, como dije al principio, que lo hacen mejor. Han habido incluso estudios, estudios de investigadores en Brasil, Estados Unidos, que han ido a comunidades con conflictos. Comunidades donde hay un alto nivel de delincuencia, un alto nivel de consumo de droga, alto nivel de violencia. Y se han puesto a enseñar música. O la música más bien se ha ido enterando dentro de lo que es escuelas, los colegios, de esos lugares que son tan conflictivos. Y han habido resultados increíbles donde han surgido coros, donde han surgido orquestas, donde han surgido solistas, o sea, donde han surgido niños que se han ido alejando, alejando de las cosas malas y han ido a dar, encontrando lo mejor de sí mismos. Hay que cambiar. Entonces, déjenme hacer más de eso. No sé caso. Bueno, en fin. Estamos perfectamente convencidos. Ah, bien. Sí, seguimos. Hay estudios, por ejemplo, HG Bastian, en 2000, que se evidenció que la activación, activación en el talento, sentimiento y creatividad. Música como refugio emocional y comunicacional. Y en tercer lugar, la música como elemento de competencia social. Relacionamiento entre estudiantes, respeto, disminución de la violencia, que ya lo mencioné. Pero todo esto de relacionamiento entre estudiantes, creo que más tardecito vamos a estar hablando un poquito más de eso también. O sea, cuando yo digo, hablo del poder mágico de la música, no estoy hablando de la magia, eso de los cuentos de hadas. Estoy hablando de las posibilidades inherentes al ser humano, que a veces olvidamos esa potencialidad que se puede desarrollar y que nos hace definitivamente mejores seres humanos. Y podemos seguir estructurando una mejor sociedad y ahí, de acuerdo con las palabras también del rector, una mejor sociedad. Yo creo que nadie nace ni malo ni bueno. Todo es la información que se le dé. Cuando un niño está en el vientre de su mamá, ya la cosa empieza por ahí. La cosa empieza por qué nutrición está teniendo la mamá, por qué vicios o no vicios tiene la mamá, por qué paz de espíritu tiene la mamá o no lo tiene. Después de que nace, la cosa aún se va complicando, porque entonces vienen toda una serie de informaciones de todo tipo. La primera cosa es la nutricional. Nosotros podemos tener un niño al que alimentamos bien y cuando llega a 18 años, pues está saludable. Todo su desarrollo, básicamente físico se completó, etcétera. Pero también hay otro crecimiento, que es el crecimiento intelectual. Es el crecimiento absolutamente espiritual. Y eso va desde que la mamá acaricia su vientre. Desde que la mamá le canta a su niño que está por venir. Entonces, vamos a pasar a la próxima. ¿Qué es el programa infantil y juvenil de formación musical? Es una propuesta académica que busca, en primer lugar, desarrollar las capacidades artísticas de niños y jóvenes a través de la educación musical. Capacidades artísticas. Al hablar de capacidades artísticas, estamos hablando de una sensibilidad. Y una sensibilidad que ha tomado, que nosotros la encaminamos por el sendero musical. Enriquecer el mundo espiritual del niño a través de la música, enseñándolo a apreciar y participar activamente en el extraordinario universo de la creación musical. No hay cosa más maravillosa, y ya Sandra lo mencionó, que poder expresarse, expresar la individualidad a través de algún medio. Y para nosotros, que somos devotos de la música, porque es así, expresarnos a través del lenguaje musical, nos parece que es uno de los milagros más maravillosos que pueden haber. Y no estoy hablando de expresarnos porque compuso una sinfonía o porque no sé qué. No, no, no. Estoy hablando de incluso ser capaz de crear una melodía o de disfrutarla. Eso es, yo creo que, un prodigio que tenemos que perseguir siempre. Y sabemos que esa potencialidad está en todos, absolutamente todos los niños. Y por último, proporcionar al niño una formación sólida que le permita disfrutar de la interpretación musical y hacer un buen uso del tiempo libre. Esto es muy importante, esto es muy importante. Primero, porque aquí hay dos cosas. Primero, disfrutar de la interpretación musical. Así, maravilloso, porque estamos hablando de expresar la individualidad, la interioridad, esa irrepetible que hay en cada ser humano. Pero también está a hacer un buen uso del tiempo libre. Ese tiempo libre, que puede ser un tiempo libre en unas comunidades, siempre es riesgoso. Por unos aspectos o por otros depende de la comunidad, del entorno en que nos encontremos, del país en que nos encontremos. Pero si ese tiempo libre es utilizado fructíferamente, es utilizado artísticamente, es utilizado para desarrollar un nivel de espiritualidad y percepción estética del chico, de los chicos. Yo creo que, como yo hablaba hace un rato, ese alimento espiritual que está recibiendo, lo está ayudando a formar un espíritu, está dando y llegará a dar la mejor versión de sí mismo. No, 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 no. En este momento sí hay maestros oyéndome. Van a saber que lo que estoy diciendo es mentira. No es mentira. El maestro aprende, no junto con el alumno, pero a veces uno dice, pero Dios mío, qué perspectivas me está abriendo este niño. Y esa interacción es tan fructífera, es tan maravillosa, es tan increíble, que yo creo que un maestro que no se enfoque, que no tenga la percepción de que puede adquirir mucha y muy buena información de los niños con los que trabaja, yo creo que ese puede ser un instructor, pero ese no es un formador. Yo pienso que para ser un formador de altos quilates hay que tener también una ética, una ética de altos quilates, una ética en cuanto a saber que el conocimiento que uno está transmitiendo es oro puro. Ese conocimiento que ni siquiera es nuestro es heredado, lo heredamos y lo vamos a dar, lo tenemos que dar, necesitamos darlo. Además, no hay ninguna sociedad en paz, asentada sobre la violencia, sobre la ignorancia, sobre las creencias equivocadas. Yo creo que el granito de arena que nosotros podemos poner en todo este mundo estético que queremos abrir para los niños es absolutamente indispensable. Bueno, a veces me pongo a hablar, a hablar y no me voy a hablar. Bueno, el caso es que el plan de estudio para ir muy concretamente de los niños que estudian música, niños y jóvenes que estudian música, es apreciación de la música, más adelante se convierte en historia de la música, teoría y entrenamiento auditivo, coro, taller de lectura, cada una de estas cosas, de estas materias, una hora e instrumento, una hora. Yo creo que tú vas a hablar de la importancia de la individualidad en… Sí. Bueno, ustedes ahorita, ustedes van a ir conociendo las particularidades que hacen que nuestro programa sea totalmente diferente de otros programas. En primer lugar, pues está que tenemos, ustedes ven que hay una división clara entre nuestros pequeños, porque creemos que nuestros pequeños de los 2 a los 6 años tienen unas necesidades, pero también los infantiles de los 7 a los 11 años tienen otras necesidades y de los 12 en adelante tienen otras necesidades. Por eso tenemos unos cambios de estructura en cada parte de la formación de los niños. Una cosa muy importante es que los niños, cuando entran al programa infantil, aquí en la Universidad de Los Andes, son clasificados según su edad para que podamos cumplir más asertivamente con sus necesidades. Entonces, el programa infantil, tenemos un pensum de hasta 16 semestres, en el programa juvenil de hasta 14 semestres. Hemos tenido casos en donde los chicos dicen, no, yo me quiero preparar por más tiempo. Hemos tenido al pregrado, entró un estudiante nuestro, el programa infantil, que estaba en su semestre 20 del programa infantil. Lo teníamos desde bebecito estudiando con nosotros. Y una de las diferenciaciones claras de nuestro programa con cualquier otro programa es la individualidad en la clase de instrumento. Así como cada niño es un mundo, la clase de instrumento de cada niño es un mundo. Por eso, en todos los niveles, los niños tienen clase de instrumento un niño solo con su profesor. Un logro de la Universidad de Los Andes. Claro, porque es una cosa que es compleja, pero es una cosa que es muy necesaria, porque cada niño tiene un desarrollo diferente, tiene unas necesidades diferentes, y esto se logra a través de que se pueda hacer esta relación tan importante maestro-discípulo, que es lo que hemos venido trayendo a través del tiempo y que creo que no podremos cambiar, y por eso hace que el arte de hacer música sea tan personalizado y tan importante. Tenemos otras cosas que son claves que nos diferencian de cualquier otro programa similar, sobre todo en universidades, y es que la primera es que no tenemos prueba de ingreso. La mayoría de las universidades, cuando un niño va a presentarse a entrar en un programa de música para niños, le hacen una prueba. O sea, básicamente el niño ya tiene que saber o tiene que demostrar ciertas habilidades que puede que el niño tenga y puede que no. Bueno, ¿por qué? Y esto ya es filosofía del programa infantil, nosotros sí creemos que cualquier niño puede llegar a aprender música. Y eso es una de las cosas más bonitas de la música. Puede que a un niño le tome un poco más de tiempo, menos de tiempo, que un niño tenga diferentes métodos dentro de la música, pero nosotros percibimos que tenemos que tener una formación de calidad en todo momento, y esto quiere decir desde cero. Entonces nosotros no tenemos prueba de ingreso, los niños se matriculan y vienen el primer día a su primera clase. Tenemos, como ya les he contado antes, clases de instrumentos individuales, y este tercero, que es un gran diferenciación y es la educación musical integral. Precisamente comentaba con mis colegas ahorita, que estaba leyendo un libro muy interesante de Willems, que dice que es muy importante diferenciar la educación musical del adiestramiento. Y en esto aquí somos muy cuidadosos, porque la música es como un lenguaje. Y a mí me gusta hacer la metáfora de que estudiar música es como empezar a estudiar chino, ¿no? Entonces es un nuevo mundo de escritura, es una nueva forma de escribir, es una nueva forma de leer, es una nueva forma de decirlo, ¿no? De comunicarlo a través del instrumento, de comunicarlo a través de la voz. Y es un contexto cultural. ¿Qué significa eso del barroco? ¿Qué es un violín? Es un universo. De esta razón, nosotros listamos de algunos programas que ofrecen solo una clasecita de una obra de violín, y lo que hacemos es ofrecer como este paquete, que como les he comentado ahorita, apunta a enseñar la música como un lenguaje. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se entiende? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Quién la hizo? ¿Dónde la puso? ¿Cómo suena un violín? ¿Cómo suena un corno francés? Pero esto, ligándolo con el siguiente punto, y es, nuestro equipo de profesores está en un programa maravilloso de formación constante. Porque siempre que yo me reúno con ellos les digo, ¿cuál es el objetivo del programa infantil? El macro objetivo del programa infantil es que el niño aprenda música. Muchas veces por obtener resultados pasamos por encima de este objetivo, porque los papás quieren algunas cosas pasamos por encima de este objetivo, y aquí siempre tenemos claro que nuestros profesores son un tesoro y nuestros niños también. Entonces, por eso estamos todo el tiempo retroalimentándonos, todo el tiempo teniendo capacitación, todo el tiempo pensando cómo hacemos que nuestras clases sean mejores, cómo hacemos que todos los niños disfruten venir acá cada sábado, se levanten con mucha alegría para venir aquí a sus clases, y pues esto también va ligado a la diversidad instrumental. Es muy bonito porque la Universidad de Los Andes se convierte en un colegio de música, donde hay niños por todos lados, que tocan todo tipo de instrumentos. Pero además tiene una particularidad, y es que la universidad ha abrazado de una forma muy bonita este programa, y los niños que estudian en la Universidad de Los Andes, no es como un curso, como un poquito apartado, sino que ellos tienen certificados oficiales de notas de la Universidad de Los Andes. Aunque nuestro programa no es conducente a título, los niños sí tienen un certificado de qué materias han visto, qué proceso han tenido durante su paso en todo el programa infantil. Esto es súper importante porque somos la única universidad que ofrece esto a los niños. Porque son estudiantes uniandinos. Porque son estudiantes uniandinos, ellos pueden ir a la biblioteca, ellos tienen su carnet, y el certificado de notas que tienen los estudiantes, es igual al que tienen los estudiantes del programa infantil, es igual al que tienen los estudiantes del pregrado. Entonces esas son como las grandes diferencias que tenemos con otros programas. Cuando nosotros hablamos de investigaciones, es que hemos pasado, yo creo que en todas las ramas, yo creo que no hay una rama que no haya estudiado su relación con la música. Entonces está la rama neurocognitiva. Ellos hablan de que los estudiantes que estudian música, tienen una estructura cerebral diferente, tienen conexiones neuronales diferentes. En el lenguaje, hay un estudio muy interesante que dice que los niños que estudian música, aprenden segundos lenguajes u otros idiomas más fácilmente. Entonces, y no conozco el primero que le diga que no es bueno que los niños estudien música. Entonces, independientemente de que los niños vayan a ser músicos profesionales o no, independientemente de que los niños vayan a ser músicos profesionales o no, la música sí marca una gran diferencia en su vida. De otra parte, pues me voy a ligar un poquito a lo que decía Sandra también antes, la música puede entrar a las familias tanto como las familias quieren. En el programa Infantil tenemos una característica muy especial, y es que el papá puede tener la relación con el proceso de su hijo que prefiere. Entonces, tenemos varios tipos de papás, el que solamente trae al niño y no se involucra en nada. Hasta tenemos los papás que van a todas las clases y hacen todas las actividades con los niños y aprenden de música. Incluso tuvimos una vez una mamá, cuando hicimos un concurso de composición con los niños, una mamá vino y nos dijo, yo también puedo participar del concurso. Le dijimos, pero por supuesto, participe. Mi esposo es ingeniero, él viene con mis hijas al programa infantil también, y él dice que están dos por uno, aprendiendo dos por uno, porque él va a todas las clases, él hace las tareas que tienen las niñas. Entonces, es un universo muy bonito de explorar, y los papás tienen la opción de explorarlo tan distantemente o tan cercanamente como lo decidan, y esa es una opción que damos en el programa, que los papás pueden entrar a las clases del programa infantil si quieren participar de ellas, o si no, simplemente pueden acompañar a los niños. Es importante que tengan en cuenta que si los niños son menores de 11 años, tienen que tener una persona que los acompañe en todo momento durante su estadía en la universidad, en los sábados, que son los días que nosotros hacemos clase aquí. Lo de las clases, está claro, esperándolos afuera de la clase. No, es que en el programa infantil sí pueden entrar a las clases, o sea, del programa infantil en adelante los papás pueden entrar a la clase, y en el ciclo de iniciación, en M1 pueden entrar, están con los más pequeñitos, y en M2 y en M3 no. Entonces, ahí tenemos como esa distinción entre en el ciclo, en algunos niveles, entre los papás y en otros no, y en el programa infantil, si es como opción del papá, si quiere participar o no de las clases. Pero nosotros, ya por la experiencia que hemos vivido de años en esto, hemos visto que es muy beneficiosa la presencia del padre, o de la mamá, o de la abuelita, porque después van a ayudar al niño a estudiar en la casa. Y lo que tú decías, aprenden dos por el precio de uno, pero bueno, se involucra más. Hay una mayor conexión, o una mayor interacción, o sea, no es venir el sábado a recibir la clase, sino seguir viviendo esa experiencia musical la mayor cantidad de tiempo posible durante la semana. Entonces, ahora pasamos al tema... ¿De las tarifas? Al tema de las tarifas. Ok, entonces aquí tenemos que para un padre de familia que quiere invertir en el ciclo de iniciación musical, y tiene un hijito entre dos y tres años, que corresponde al nivel M1, el costo de la matrícula es de un millón ciento sesenta mil pesos, como siempre manejamos una tarifa temprana para los que quieren ahorrar un poco de dinero, y los que se les hizo un poquito tarde pagarían un millón doscientos setenta y seis mil pesos. Esta información aparece en la página web del departamento de la Facultad de Artes, de manera que la pueden consultar varias veces. Y para los niños, después de los cuatro años hasta los seis, como ven, dos materias, pues evidentemente el valor se incrementa, y un niño de M2 o de M3 hace una inversión para el semestre completo de las dieciséis sesiones que manejamos, semestralizadas, una inversión de dos millones ciento noventa y seis mil pesos, también con la tarifa plena y una tarifa temprana. Cuando el niño ya escoge ese instrumento, esta clase, por supuesto, digamos, se paga aparte porque da lugar a unos nuevos costos y a otro profesor y a otro espacio, esa inversión por las dieciséis clases que el niño recibe es de un millón quinientos quince mil pesos. Esas son como las tarifas para un papá y una mamá. Yo lo bueno, ¿cambiaría eso? Entonces, ya hablando del programa infantil juvenil de formación musical, como les comentaba antes, es que es este paquete de las cinco materias, digamos, no hay, no tenemos un modelo en donde uno puede decir, bueno, yo quiero que vea solo esta materia o solo esta otra materia, digamos, que está concebido como un paquete completo y tiene un costo de tres millones trescientos diecisiete mil pesos otra vez el semestre. Estas tarifas todas son por el semestre y esto con la tarifa de inscripción temprana hasta el veinte de enero del otro año y de tres millones seiscientos cincuenta mil tarifa plena ya para inscripción del otro semestre. Nosotros tenemos una opción que es que el niño puede ver estas cinco materias como este grupo de las cinco materias y adicional a eso puede haber un segundo instrumento que nosotros lo llamamos un instrumento complementario. Este tiene un costo de un millón doscientos dieciocho mil en tarifa de inscripción temprana y un millón trescientos treinta y nueve mil con tarifa plena y adicional a eso tenemos una prueba de validación. Esta prueba de validación es muy importante porque es para niños que vienen al programa infantil y ya han estudiado música en otras partes. Entonces, pues la idea es que no empiecen desde cero otra vez sino que pueden hacer esta prueba de validación que tiene un costo de setenta y seis mil pesos para ver si no empiezan desde los primeros niveles sino que saltan algunos niveles y ya tienen alguna experiencia musical previa. Esta prueba no es obligatoria es totalmente opcional y así los padres y el estudiante la deciden tomar. Vamos a las preguntas y ya se acabó la... entonces pues nosotros tenemos nuestra página donde ustedes pueden consultar absolutamente todo lo que hemos hablado hoy todas las tarifas el ciclo los planes de estudios una página que es muy fácil manejar muchas veces también colgamos información de los eventos que vamos a tener en el programa infantil y están invitadísimos a revisarla y entonces quedamos súper disponibles para todas sus preguntas. Importante maestro el Open Day en el PJ tenemos un día súper especial de puertas abiertas los invitamos va a ser el 16 de noviembre y ese día lo recibimos muy felizmente tenemos una programación para los papás que nos quieren conocer pueden venir y disfrutar de las clases pueden entrar a algunas clases hay unas charlas informativas pero sobre todo viven en el universo que es venir los sábados aquí con nosotros toda la mañana entonces a los papás que quieran venir y tener esa experiencia en el caso del ciclo hay una actividad para los más pequeñitos que será a las 12 del día también está en la página web hay una inscripción previa los invitamos para que se acerquen y nos conozcan personalmente Muchas gracias a los participantes por su interés y a los profesores por su valiosa intervención Iniciemos con la ronda de preguntas Nos llega una pregunta de un papá que nos pregunta ¿sirve la música y en especial aprender a practicar un instrumento para generar disciplina en los niños? A ver si la palabra disciplina puede tener lo mismo una connotación positiva que una connotación en otra positiva pero lo que sí no podemos perder de vista es una cosa muy importante los niños y eso está estudiado científicamente tienen un nivel progresivo de desarrollo de su atención a cualquier cosa yo pienso y yo lo comentaba hace un rato con las colegas que la música es un arte tan bello que va a terminar enamorando a quien se le ponga al lado y a quien entre en contacto con ese arte si nosotros con todo el amor que nosotros le ponemos a esto logramos que el niño también se vaya enamorando de esto pues ese proceso él lo va a hacer un placer él lo va a hacer un momento para pensar él lo va a hacer un momento para descubrir como hacía Mozart que decía que cada tecla era como ir cada tecla en este caso el piano era como ir descubriendo metiéndose en un bosque y descubrir ahora descubrí este árbol ahora descubrí un arroyuelo ese tipo de jugar con la música que es como insisto en lo que yo decía hace un rato no es meter música en el niño sino introducir al niño en el bellísimo mundo de la música yo pienso que esa forma digamos tangencial no frontal de hacer que el niño estudie una cosa que cada vez le gusta más va creando un hábito benéfico y va aumentando su nivel de concentración y va aumentando como dice la persona que hace la pregunta el nivel de disciplina porque el niño va a saber que todos los días tiene que practicar su instrumento un ratito el ratito que le diga a su profesor por las piecitas que tenga puestas y demás pero sí si voy a decir si sí o si no sí la música sí sirve para crear una disciplina en el niño bueno nos llega otra pregunta que es aporte el desarrollo social de mi hijo aprender sobre música o tocar un instrumento esa es una pregunta muy especial para nosotros porque estamos convencidos absolutamente de sí es decir un niño como lo decíamos ya es es trasvesar al PJ y al SIM y es por supuesto nos interesa el desarrollo del talento ¿verdad? de los niños y jóvenes pero más nos interesa niños felices niños que descubran sus propios talentos a partir de sus hábitos y en este sentido lo que decíamos que algo supremamente bello también del área de mi experticia que es la primera infancia es las enseñanzas de la primera infancia son para toda la vida allí se aprenden los valores la estructura el desarrollo de la personalidad de los niños entonces por supuesto que rico acompañar de arte ese proceso en que los niños se conocen a sí mismos y aprenden a ser seres sociales entonces por supuesto que ayuda y felizmente y es un objetivo nuestro como universidad y como comunidad universitaria el proveer ese escenario también donde la música está al servicio de la construcción y un sentido de comunidad entonces por supuesto que sí otra pregunta que nos llega es mi hijo no tiene acercamiento con la música aún así puede participar en este programa claro o sea y nosotros estamos muy felices de recibirlos porque es como un estigma que se ha tenido en la música desde hace mucho tiempo que si no empiezan a los dos no sirven que si no que a los si a los doce les dio porque les encanta la guitarra ya no sirven entonces nosotros hemos venido desmontando esos estigmas sociales que hay alrededor de la formación musical y que yo creo que no han permitido que todo el mundo pueda disfrutar a plenitud de la música porque independiente vuelvo a insistir independientemente de que el niño solo quiera aprender unas canciones y después vaya a hacer otra cosa la música ya lo cambió la música ya lo tocó y lo otro es que con mucha lástima vemos a veces niños que ya vienen con lesiones en los tendones con lesiones en los dedos por la mala enseñanza digamos previa que han tenido entonces vimos que los otros programas similares de otras universidades todos tenían prueba de ingreso y los niños ya tenían que tener un conocimiento previo para poder entrar a este tipo de programas pero vimos que no había una una oferta sólida pedagógica que brindara esa formación previa que pues también un poco tristemente es un poco débil en los colegios entonces nosotros no solamente lo recibimos sin que hayan tenido jamás una clase de música sino que somos muy abanderados de que así debería ser los niños deberían tener un buen proceso musical desde cero pero además eso habla también de la inclusividad que tiene el programa o sea ese como tú decías ese estigma de que si a tal edad no comenzó o si de pronto aparentemente no tiene el físico para determinado instrumento nosotros no pensamos en eso nosotros pensamos que siempre puede hacer un trabajo y eso sustenta la tesis de lo que yo hablaba de que hay una potencialidad musical en todo ser humano yo creo que eso no es un privilegio de los grandes genios de la mente nacional sino creo que es una cosa que todos debemos aprender a disfrutar y si nosotros podemos darle ese don a nuestros niños estamos cumpliendo con una gran parte de nuestra tarea tenemos otra pregunta aporta desde qué edad es adecuado que un niño empiece a tener una relación directa con la música bueno yo no sé yo creo que yo mencioné en mi en mi extenso alegato anterior que la mamá le canta al niño desde que lo tiene en el vientre y el niño según estudios que se han hecho o ese feto o ese ser que viene ahí está escuchando está escuchando y lo que decía Giveli es cierto si después de que ese niño no se lo empezamos a bombardear con lo peor de lo peor que estamos construyendo ahí yo creo y esto de que los padres que eso yo creo que en algún momento vamos a hablar aquí en esta mesa hoy el involucre de los padres tiene mucho que ver porque los padres también van afinando por decir van recibiendo una información van diciendo que lindo esto déjame practicarlo como un niño esta música no me parece tan buena pero esta es mejor moza me parece mejor que Periquito Pérez entonces vamos a oír a moza yo creo que de la misma manera y lo decía yo hace un rato de la misma manera que se les da nutrientes para que el niño crezca saludable si le damos buena música si le damos verdadera un acercamiento lindo como decía Sandra las canciones infantiles que algunas son realmente pollas de arte pollas de arte muchas canciones infantiles todo eso acerca al niño a lo mejor de lo que puede ir escuchando yo pienso que esa percepción se va creando esa percepción no se pierde yo pienso en eso soy mi optimista que a la vez que eso se obtiene que a la vez que se siembra la buena semilla eso no hay más remedio que eso tenga que crecer tenga que crecer y yo creo que esto es trabajo nuestro por supuesto pero es trabajo de toda la comunidad y al decir la comunidad la cosa empieza como decía Sandra por las familias también otra pregunta que nos llega es ¿qué papel fue el acompañamiento de los papás en sus clases de música? mi hija mayor tiene acaba de cumplir 12 años y está el problema infantil que tiene 6 porque nuestro ciclo de iniciación es realmente joven tenemos un año de nuestro ciclo de iniciación y ella y yo siempre digo que cuando los niños son tan pequeños dependiendo de la edad de los niños el papel de los papás va cambiando digamos en su importancia siempre es importante pero va cambiando en su importancia así como el papel el papel de los papás cambia en la vida del niño en el proceso musical pasa lo mismo cuando el niño es muy 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 pequeñito pues el niño lo más probable es que jamás diga me voy a poner a estudiar o de pronto no estudie lo que le dice su profesor entonces es tarea del papá decirle mira vamos a estudiar mira que rico también como decía Sandra también vamos a hacer este acercamiento y hacerlo bien cállese porque la idea es que todos estemos alineados en la misma meta y es y si hemos visto siempre que cuando los niños están con un acompañamiento más cercano más bonito más pedagógico de los papás avanzan mucho más rápido que los otros niños es importante también tener en cuenta que es muy importante que ellos vengan cada sábado a sus clases pero esto también estamos cultivando unas habilidades estamos cultivando un montón de cosas que no se hacen solo en una clase en un día entonces los en el cine es muy bonito porque hay tareas de la familia la familia va a cantar esta canción esta semana en casa y asimismo queremos que la familia vaya teniendo ese ese acercamiento a la música a la misma disciplina al mismo ser social entonces el acompañamiento de los papás es crucial va cambiando a través del tiempo varía dependiendo del niño hay niños que son más independientes hay niños que les gusta más el acompañamiento pero es vital última pregunta si mi hijo tiene un comportamiento hiperactivo y difíciles en algunos momentos puede la música ayudarle a canalizar esas energías me pido me piden 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 porque es muy interesante ver como digamos un rótulo para un niño de que sea hiperactivo de que sea tenga déficit de atención son rótulos muy pesados para un niño y yo pienso o estoy convencida también desde mi experiencia que eso atenta contra la libertad del niño luego quítale el rótulo encima dale otras oportunidades para que descubra otras cosas de sí mismo hay una cosa linda en el aprendizaje de la música en la que yo estoy trabajando y es en la de el error creo que todos tenemos un miedo al error queremos que las cosas salgan muy bien y eso queremos de nuestros hijos también de nuestros estudiantes pero en la educación en el arte tenemos que ser completamente abiertos a entender la naturaleza de cada persona hay niños observadores hay niños activos hay niños super imaginativos hay niños creativos y respetar esa individualidad y apreciarla como decía el maestro tiene que partir por un profesor que está dispuesto a maravillarse con las posibilidades de un niño y acompañarla en el fin como lo decía Ghibeli invitamos a los papás a que a que un poco se maravillen de lo que hace el niño sean en su silencio y su quietud o en un día que están super espontáneos y participativos en ese sentido hay que observar los niños uno a uno entonces por supuesto que la música le ayudará a ese niño a canalizar las energías pero le dará herramientas también para conocerse a él mismo si tiene una buena guía en sus profesores le van a preguntar en qué momento te desconcentras cuando estás concentradito cuando pierdes la concentración para que el niño se aprenda a conocer a sí mismo y no sea una lucha poniéndole un rótulo sino permitiéndole que el niño encuentre sus propias respuestas y los mecanismos también para trabajar en ellos entonces en eso la música tiene también unas posibilidades infinitas en cuanto a la pedagogía y en este caso en el desarrollo de la personalidad de los niños muchas gracias profesores si desean conocer más de esta temática y del programa los invitamos a participar el próximo sábado 16 de noviembre en el Open Day del programa infantil musical en el que podrán resolver dudas conocer los profesores y ver cómo es una clase de este programa además si está interesado en que su hijo o hija participe en el programa le agradecemos comunicarse al TVX 332 4363 para ser atendido por uno de nuestros asesores o al correo educacion.continua arrobaunidandes.edu.com muchas gracias a todos por su participación damos este webinar por finalizar feliz noche muchas gracias